¡Galanzas! Desde 50 años, los vecinos de San Luis ya no tendrán que soportar el infernal tráfico que se formaba en el puente vehicular Manuel Echandía, que era antes de un solo carril, ahora convertido a cuatro carriles. El alcalde del distrito inauguró la obra, ubicada en el cruce de las avenidas Nicolás Arriola y Manuel Echandía. Esta obra, como ustedes ven, es una avenida metropolitana que une, se puede decir, el sur con el centro, la avenida Circunvalación por el lado derecho, la avenida Nicolás Ayón, y a su vez también podemos ir al norte también, porque llegamos acá a la carretera central, a la altura de Santanita, y nos vamos a la vía de habitamiento. Esto, el costo aproximadamente 11 millones y medio, aquí estamos sobre un puente vehicular a cuatro carriles, hace meses atrás era de un solo carril, por más de 50 años, ha esperado San Luis, y hoy podemos disfrutar, no solamente los vecinos de San Luis, sino todos los vecinos de Lima y del Perú. Esta importante obra era muy esperada por los vecinos del distrito, que acudieron en gran número a la ceremonia de inauguración, que permitirá interconectar los distritos de Ate, el Agustino, Lima y la Victoria. De verdad, todo el pueblo de San Luis, todos los vecinos necesitábamos esta gran obra, y la unión hace la fuerza, como digo, hemos estado trabajando todas las instituciones, el gobierno local, el gobierno de Lima metropolitana, y también el gobierno central. Al evento también acudieron los representantes de la Beneficencia de Lima y de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, quienes fueron los que financiaron el proyecto bajo la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La función de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico es proyectar y consolidar la red del metro de Lima y Callao. En ese sentido, nosotros también colaboramos con las distintas municipalidades por donde van a pasar las líneas del tren, para que puedan hacer obras de infraestructura que mejoren el tránsito, y obras de infraestructura que también mejoren el momento en que se hacen los desvíos para hacer la obra de la línea 2, de tal manera que los desvíos no causen muchos problemas. Esa es nuestra misión y es por eso que nosotros hemos invertido aquí 11 millones y medio de soles, que nos autorizó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Más obras como estas se necesitan a lo largo de toda la capital limeña para mejorar el flujo vial, que es un gran problema para todas las personas. Joseph Valle, Noticias en Digital.